Muy buenos días, presentamos hoy el nuevo contrato de limpieza del SELUR, del Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid en ese nuevo paso que estamos dando para mejorar la limpieza de nuestra ciudad. Ya renovamos los contratos de limpieza con un incremento histórico que nos permite en estos momentos acometer mejor y con más personal en la calle, mejor maquinaria a la limpieza del centro de Madrid y ahora le tocaba a un servicio también querido y un servicio valorado por los maileños como es el SELUR. El SELUR es aquel servicio que después de cada gran evento, que después de cada acontecimiento deportivo, que después también, por ejemplo, de eventos como puede ser el Orgullo, como puede ser Mat Cool o que en situaciones que se producen desgraciadamente en la ciudad de Madrid, como pueden ser accidentes de tráfico o también actúa, por ejemplo, en la retirada de amianto de residuos que se hayan podido dejar en la calle y por tanto que está en el día a día de nuestra ciudad. Pues este nuevo contrato obedece a una necesidad acuciante que teníamos en la ciudad de Madrid, que es la lucha contra el graffiti. Los grafitis que desgraciadamente ensucian y vandalizan a lo largo y ancho de toda la ciudad, especialmente en el sitio que nos encontramos, en la plaza del 2 de mayo y en todo el distrito centro. Y desde el equipo de gobierno quisimos no solo reforzar los medios que tiene el SELUR en su día a día, sino también en este caso crear, desde luego, una partida específica para luchar contra los grafitis y, por tanto, contra esta forma de vandalización. Estamos hablando de un incremento presupuestario de 2,5 veces del presupuesto que había anteriormente. Vamos hasta los 24 millones de euros de presupuesto al año y también mediante la creación de una patrulla antigrafitis que nos va a permitir dar una respuesta mejor y más eficaz, insisto, frente a esta forma de vandalización y que, por otra parte, se une también a esa ordenanza de limpieza que estamos tramitando en nuestros momentos y en las que prevemos que va a haber un fuerte aumento de las sanciones que se van a imponer a todos aquellos que hagan grafitis en la ciudad de Madrid y que, lógicamente, la policía municipal pueda actuar contra ellos. Por tanto, un contrato para un servicio que genera grandes beneficios para la ciudad de Madrid, como es el SELUR, que actúa de forma inmediata en caso de los grandes eventos, de las manifestaciones, de los acontecimientos deportivos, pero también de los accidentes de tráfico, por ejemplo, de la retirada de Amianto, con un incremento importantísimo de 2,5 veces, con 24 millones de euros al año, pero que también está especialmente dirigido a evitar la proliferación de una conducta tan vandálica como reprochable como son los grafitis en la ciudad de Madrid.